Para dar inicio a esta ceremonia de homenaje por el Día de la Madre, con la invitación del cuerpo jerárquico del plantel a cargo del Estado Mayor de nuestra institución. Para hacer la invitación respectiva a nuestras autoridades, en la persona de la hermana promotora, Reina Bermeo Cruz, Nuestro director, licenciado Leonidas Pando Susoni, Nuestra subdirectora de los niveles primaria y secundaria, Amanda Marque y María Alcántara, respectivamente. Todo el público que forma la gran familia Rosalina y que hoy nos acompaña, la preparación a la cual se debe la vallanía, la marcialidad, la disciplina, el esfuerzo demostrado y los triunfos cosechados. Buenos días a todos y a todas. Para escuchar una pequeña reflexión que nos hace el libro de Siracides, hijos e hijas, oíganme, les habla su padre, sigan sus consejos y se salvarán, porque el Señor quiso que los hijos e hijas respetaran a sus padres. Estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su madre se prepara un tesoro. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre y a su madre. El día que le implore el Señor, él escuchará su oración. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Continuando con la reflexión mariana, primeros años de secundaria A, B, C y D, también se hacen presente con la oración del ángel. María nunca tuvo la tentación de separar el amor a Dios del amor al prójimo. A ambos amores entrelazados en su alma, se dedicaba con todo el corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas. Tampoco le detuvieron los peligros del camino. María Misionera salió de Nazaret simplemente para servir. Como ninguna persona humana vivió la alegría y la libertad de la donación a Dios para realizar con él lo que va más allá de toda expectativa y de todo sueño humano para decir con su gracia el espacio interior de la nueva y eterna alianza, alianza de vida, de amor y de paz. Somos libres, seamos, no siempre, seamos, no siempre, no te pierdes, sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que el antiguo, su amor, su amor, su amor, su amor, su amor, que la patria, el antiguo, el amor, que el antiguo, su amor, su amor, su amor, su amor, su amor, su amor. ¡Viva el Perú! Al estudio, la vida, empeñamos La cocina, disciplina y acción Corazones y mentes consagramos Al progreso de nuestra nación Estudiemos con mucha exigencia Concedemos al prójimo el amor Trabajemos con gran diligencia Sin perder la esperanza y el valor En la mano de nuestra casaria Seguiremos al Cristo Jesús Con el alma y la fe necesaria Que prodiga su ejemplo y su luz Jugá tu rosarina radiante De la Padre, matible, religión Adelante, de siempre adelante Regolando una voz con pasión Al estudio, la vida, empeñamos La cocina, disciplina y acción Corazones y mentes consagramos Al progreso de nuestra nación ¡Viva el Colegio Parroquial Nuestra Señora del Rosario! Se dirija a todas las madres rosarinas Fuerte los aplausos para nuestra profesora Carina Saez Muy buenos días Estoy emocionada Y a la vez estoy muy feliz Por dirigirme A darles unas sencillas Pero significativas palabras En su homenaje Ustedes que son el ser Más bendito sobre la faz de la tierra Voy a advencionarles Un acróstico que he preparado Para ustedes, madres Madre M Por la maternidad Que Dios ha dado a toda mujer A Por el amor incondicional Que le tienen a cada uno de sus hijos D Por el deber y dedicación Que se preocupan por los suyos R Por ser la reina de su familia Aunque a veces no las tratamos como tal E Por ser especiales Por su energía Por su entrega Bendita sean todas ustedes, madres Y que Dios las bendiga siempre Muchas gracias